bueno chicos qué tal estáis bienvenidos a otro nuevo vídeo o guía con los guantes sucios como siempre estamos con una oleomac me parece que la 947 en la cual hay que pegar un repasillo en general afilar cadena y demás pero el cliente me ha pedido que le cambie la cuerda porque está ya repelada y nada pues voy a haceros un vídeo de cómo cambiar la cuerda del arranque de la motosierra el sistema que voy a utilizar yo creo que va a servir para el 90% de tipo de motosierra de tapas de arranque y demás vamos a empezar soltando la tapa de arranque para dejar la polea a la vista y así poder cambiar la cuerda bueno sacamos la tapa voy a dejar por aquí la máquina y tenemos la tapa como veis si encontramos una polea debajo de la polea un muelle y dentro de la polea la cuerda lo primero que voy a hacer en este caso hay que soltar la polea porque porque el nudo va por la parte inferior vale vamos a soltar la polea y cojo la llave de tors mejor que tenemos que hacer mira por lo pronto vamos a coger y vamos a cortar la cuerda vale coges un alicate o una tijera un alicate de cortar alambres y cortáis la cuerda vale en el caso de que esté la cuerda pelada si está ya la cuerda partida esto no lo tenéis que hacer lógicamente y vamos a soltar la polea para retirar la cuerda vieja poner la nueva ajustar la tensión del muelle vale sacamos polea el tornillo por aquí esta porquería de la polea la limpiaremos a ver ahí a ver si tengo por aquí un cacho papel esto lo limpiaremos y ahora daremos también luego ya están los perros del vecino tocando las palmas cuando me pongo a grabar se ponen a cantar pero bueno en fin sacamos la cuerda vamos sacando la cuerda y aquí dentro veis que está el nudo vale pues le vamos a sacar con un alicate tiramos de él un poquitico la cuerda para tirar por aquí tengo cuerda de tres milímetros la perfecta para motosierras y desbrozadoras y vamos a poner un trozo de un metro metro 10 vale si sobra luego lo cortamos vale por aquí ahora con un mechero vamos a sanear la punta quemamos la punta y le hacemos punta vale aquí en este extremo le hacemos punta y en el otro extremo dejamos hecho ya el nudo os digo voy a hacer eso este vídeo porque viene mucha gente ahora que es campaña de motosierras oye dani que se me ha roto la cuerda oye dani que se me está despelujando pues nada os hago un vídeo y si os sirve algún suscriptor porque se os ha roto la cuerda perfecto así lo podéis hacer vosotros ahora tenemos por aquí un orificio de salida pasamos la punta de la cuerda vamos pasando y aquí alojamos el nudo vale lo dejamos ahí y ahora vamos enrollando nos fijamos en la tapa esto va enrollado en el sentido anti horario vale vamos enrollando igual sobra cuerda vale como me va a sobrar cuerda lo que hago es mirar fijar esto aquí vale y ahora ya nos iríamos a la tapa y con la colocamos vale hay que asegurarse que el muelle nos entra aquí tiene como un garfio vale tiene que entrar ese garfio del muelle en el garfio que tenemos aquí en la polea vale voy a por un poco de grasa hecho hay un poco de grasa y seguimos montando lo bueno ya tengo por aquí la lata de grasa cogemos un poquitín este poco y lo echamos aquí en la polea un poquitín vamos dándole un poco vale no pasa nada porque deis por demás y aquí donde va a ver si enfocas corazón vamos tú chiquito hay aquí donde va el eje le damos bien para que ayude a rotar vale damos bien de grasa o la repartimos bien vale y ahora ya podemos presentar esto en la tapa bueno se ha caído el muelle lo voy a colocar en la tapa se ha caído al darle la vuelta ya habéis visto esto se coloca aquí cogemos la polea a ver si enfocas cariño mío ahí y ahora colocamos la tapa en la polea en la tapa vale he metido mucha cuerda por lo que estoy viendo pero bueno no pasa nada vale tenemos ya cargada la cuerda ahora lo que hay que hacer es poner el tornillo vale que nos sujeta la polea a la tapa le roscamos así esto de grabar de grabar y trabajar de momento me tengo que acostumbrar un poco más pero bueno poco a poco chicos poco a poco poco a poco bueno muchas gracias a todos los que estáis suscritos al canal lo veis los vídeos porque cada vez los veis más según me marca las estadísticas de youtube y la verdad que me hace sentir orgulloso de que os gusten los vídeos que comentéis que le deis al like que los veáis que os suscribáis y demás o sea que muy agradecido bueno damos un poco de tensión a la cuerda un par de vueltas no hace falta que le deis más porque como ya tenemos la cuerda dentro no hace falta darle más ahora hay que hacer hay que sacar por aquí la cuerda me está llamando voy a paro el vídeo y seguimos bueno pues sigo con el vídeo me cago en la mar no me va a tocar empalmarlo 10 10 10 10 bueno pues eso ya he pasado la cuerda ahora vamos a pasar ya aquí al tirador vale y aquí ya le hacemos el nudo os recomiendo que hagáis doble nudo quiere decir dais dos vueltas otra vuelta y lo pasáis no sé si lo estáis viendo yo creo que sí así y hacéis doble nudo veis tiramos un poco dejamos que aloje ahí en la tapa apretamos el tornillo que creo que ya le ha apretado no le ha apretado no lo sé si está ya apretado y ahora ya tenemos la cuerda puesta vale ahora simulamos el arranque vemos que retorna bien que no sobra cuerda y demás y ya podemos colocar la tapa en la máquina la motosierra vale cogemos presentamos giramos un poco para que los trinquetes abran y cuelen en la polea y le apretamos vamos descompresor para que no me cueste ahora girar y probamos perfecto pues ya está la cuerda cambiada vale un vídeo rapidito bastante útil porque viene mucha gente al taller que no se apaña para cambiar la cuerda y demás pues nada ya habéis visto que es muy fácil muy sencillo se hace muy rápido y no hay que andar ni desmontando muelle y demás esta es la manera entre comillas un poco más compleja porque hay que sacar la polea pero si seguir los pasos y demás lo hacéis fácil y rápido os recomiendo dar un poco de grasa donde he dado para que vaya todo más suave sí que es cierto que luego cuando la máquina trabaje en un futuro esa grasa o la porquería que entre por aquí por las aletas de refrigeración parte de ese serrín se va a ir quedando pegado o sea que al cabo del tiempo pues igual hay que sacar la tapa y limpiarlo vale y hacerla un mantenimiento otro en grasa y demás pero bueno la finalidad del vídeo era que vierais cómo se cambia la cuerda y yo creo que lo habéis visto bien o lo explicado bien y nada chicos pues espero que os haya gustado si es así darle al like si no estáis suscritos suscribiros al canal a los que estáis suscritos muchas gracias por estar ahí apoyando el canal siempre y nada nos vemos en el siguiente vídeo vale venga un abrazo muy fuerte chicos que os vaya muy bien adiós